We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Escorpión, ¿cómo te trata la vida? Espero que muy bien. Pues fíjate, escorpión, que tú llegas a diciembre, pues digamos que con un sabor agridulce. Si bien es cierto que tienes muchas cosas que agradecer a Dios este año, también es cierto que llegas un poco frustrado en muchos aspectos. No solamente han sido las desilusiones que te han dejado algunas personas, también la desilusión que te has dado tú mismo cuando has creído en comentarios y opiniones de otras personas que de alguna manera han modificado la opinión que tú tienes de algunas personas que estimabas, que estimas, o bien personas que en algún momento se portaron bien contigo y que por una o por otra cosa tú te alejaste. Escorpión es cierto que puede llegar a ser muy voluble en ocasiones, no por querer alejarse de las personas. Simple y sencillamente, escorpión aprecia el retirarse y encerrarse en sí mismo. ¿Por qué? Porque le gusta estar en seguridad, donde él se siente seguro, donde no tiene que estarle dando gusto a nadie, donde no tiene que estar cuidando lo que dice, donde no tiene que estar modulando la manera de hablar, cuidando cómo mira sus actitudes en general. A escorpión muchas veces se le prejuzga y esto es una de esas cosas que escorpión odia realmente. Y tal vez por esto escorpión prefiere estar en soledad. Sin embargo, escorpión, estás en muy buen tiempo de cerrar bien este año siendo justo. No hay que confiar en todo lo que escuchemos. Tú tienes un sexto sentido que te ayuda muchas veces a saber cuándo te mienten. Pero también es cierto que cuando alguien te cuenta una historia muy triste, pues generalmente te haces del lado del que parece más débil. Sin embargo, las cosas no son siempre como parecen. Así que el primer consejo para escorpión va a ser que hagas un balance, no solamente de tu vida a lo largo de este año, también de tus decisiones. Haz un balance de esas personas que están a tu lado y esas personas que tú has alejado de tu lado por comentarios o porque tal vez creíste en alguna lagrimita, en algún comentario triste. Para poder juzgar a alguien necesitamos vivir la vida de esa persona. Porque de otra manera podríamos cometer muchas injusticias. Te recuerdo escorpión que cada quien habla de la guerra según cómo le conviene. Y si fueron muy malas estas personas o fueron buenas, pues cada quien lo va a acomodar a como le convenga. Y muchas veces esas malas intenciones o esa maldad de la otra persona, pues escorpión la absorbe. ¿Se acuerdan que en algún momento yo he hablado con ustedes de que los signos de agua absorben las emociones de otras personas? Aquí lo malo es que absorben tanto las buenas como las malas. Y muchas veces la maldad de algunas personas, pues va a dar con escorpión. Y escorpión es injusto entonces. Así que hacer un balance de con cuáles personas estás mal, con cuáles personas estás bien. ¿Qué hay de cierto en lo que te pudieron haber contado? ¿Qué hay de negativo en algunas personas que tal vez te manipularon para que tú en este momento estés contra de algunas personas que realmente te quieren o que tal vez se pudieran convertir en personas muy importantes para ti a futuro? Si vas a hablar con alguien, que sea porque tú quieres. Si alguien te va a caer mal, que sea por algo que te hicieron a ti, escorpión. Si vas a, no sé, a juzgar mal a una persona, que sea por cosas que tú has visto o has vivido. Confiar en terceras personas no te lo recomiendo mucho. Estás a punto de cerrar este 2021. No destruyas los actos buenos que has tenido con algunas personas porque alguien te dijo algo malo de alguien o de alguna situación o de algún negocio o de alguien de tu trabajo, qué sé yo. Vamos a ser justos y vamos a tratar de tomar decisiones por nosotros mismos. Así que vas a tener que ver esos sentimientos a profundidad y reflexionar acerca de qué personas son las que te van a acompañar este 2022 y cuáles personas te han utilizado, cuáles personas en un momento dado te pueden meter en problemas. En pocas palabras, hay que retirar a la gente tóxica de tu vida. Y si hay personas con las que no has hablado porque has estado inmerso en tus problemas, en las situaciones que tienes en este momento en tu vida, pues hay que hacer una llamadita, hay que mandar un mensajito, un correo electrónico. No sé, aunque sea mandarles galletas o qué sé yo, ya sean de tu familia, amistades, conocidos. Hay que tratar de buscar un acercamiento y un decirles a las personas, estoy alejado o alejada, no por ti. Estoy alejado simple y sencillamente porque estoy en una etapa difícil en la que estoy tratando de reencontrarme y estoy alejándome por cosas mías, no es contigo. Esto es importante, Scorpión. Porque si bien es cierto que Scorpión no ocupa a nadie, porque generalmente se manejan muy bien en soledad, también es cierto que Scorpión no le gusta hacer que nadie se sienta mal. Y sí, yo sé que tienen por ahí la mala imagen de que son malos, muy malos, de Malolandia. Son personas frías, vengativas. Pero esto tú y yo sabemos que no es así. Ahora sí que como en el pócar, Scorpión como veda. Pero en ocasiones, cuando quieren a alguien, confían en ese alguien y muchas veces se dejan llevar por lo que les dice ese alguien. Así es de que si tenemos por ahí alguna cosita dentro de nuestro corazón o no sé, nos hemos alejado, mis ángeles, vamos a cerrar bien el año y hay que hacer ese balance que no me les va a hacer daño. Por otro lado, debo de decir que fuera de las emociones y los sentimientos, te espero un mes bastante tranquilo. Por supuesto, mis ángeles, que cuando yo digo nos espera un mes tranquilo, depende mucho de nuestra actitud, de que sea lo que queremos hacer nosotros. Porque yo aquí puedo decirles, van a tener un mes muy tranquilo, pero si Scorpión es problemático y le gusta andarse buscando los problemas, pues esto va a ser imposible. Pero si tú que me estás escuchando eres uno de esos Scorpiones tranquilos que viven y dejan vivir, pues te espera, pues digamos, un diciembre bastante relajado. Ciertamente vas a tener que arreglar algunas situaciones, como lo que te acabo de decir al principio de este video, pero digamos que vas a tener salud, dinero y amor todo el mes de diciembre. Tal vez el dinero no sea como para que te compres un auto último modelo o una casa en la playa, pero mal no vas a estar de acuerdo a la manera que tú tienes de vivir. Diciembre va a ser un mes bastante tranquilo. Así que trata de no permitir que nadie, absolutamente nadie, modifique este mes tranquilo que viene para ti. ¿Cómo? Pues no confrontes, evítate los problemas y si tú ves que la persona que se empieza a acercar es tóxica, antes de que se acerque, más vale aquí corrió que aquí murió. Ahora bien, en el amor para los casados. Fíjense que ustedes van a estar un poquito como Aries a ustedes con el asunto de que su planeta es Marte, pues de repente se me ponen bien guerreros. Y digamos que van a estar en una guerra de sentimientos en cuestión de pareja, mis ángeles. A Scorpio no le gusta la agresividad, le molesta mucho la pasividad de la pareja, de que la pareja de repente comience a dejar que todo lo haga Scorpio y la pareja como si nada. Y no estoy hablando de que sea hombre o mujer esa pareja. De lo que estoy hablando es de que Scorpio va a estar haciendo recuento de todo lo que ha pasado en esa relación. Y hay muchas parejas que van a comenzar el año solteros. Y van a comenzar el año solteros porque, pues Scorpio va a tratar de buscar personas que realmente estén con él. Ya saben ustedes que Scorpio es algo así como, estás conmigo o en contra, o frío o caliente o negro o blanco. A medias, nada con Scorpio. Y aunque Scorpio ha estado tratando de mantener sus matrimonios, de mantener esas relaciones, aunque no haya papeles de por medio, digamos que Scorpio siente que este 2021 fue un año en el que dejó, pues muchas cosas a la deriva porque no las pudo realizar, otras porque simple y sencillamente se le complicaron. Y va por un 2022 tranquilo, en armonía. Un 2022 donde reciba lo que está dando. ¿Por qué? Porque pues mis ángeles, todo el mundo se cansa de ser bueno y parece ser que Scorpio este año 2022 no está dispuesto a seguir permitiendo esto. Ahora sí que Scorpio quiere todo o no quiere nada. Así que parejas de Scorpio, si aman Scorpio, hay que tratar de ponernos al día en esa relación. Si no, que no me les extrañe esa frase de, es que no eres tú, soy yo. Y con esto no estoy diciendo que Scorpio sea perfecto. Hay Scorpiones muy fieles, hay otros muy infieles, como en todos los signos, porque aquí no hablamos de que haya un signo totalmente bueno ni totalmente malo. Como ya lo hemos conversado en otras ocasiones, depende mucho de cómo crece la persona, qué valores tiene, la violencia o el amor o el desamor que se le dé a esta persona en etapa inicial. Esto es lo que va a determinar cómo va a ser esa persona. Así es de que no es una cuestión de signos. Digamos que el signo zodiacal únicamente nos inclina a determinadas cosas, pero nuestra personalidad no hay que olvidar que la forjamos a base de todo lo que vamos viviendo y de las personas que van tocando nuestro mundo. Y Scorpiones de 2022 va a tener un mejor manejo de sus emociones. Digamos que muchos Scorpiones ahora sí saben muy bien qué quieren de su vida y a dónde van. Este año pasado, en el que la mayoría de los Scorpiones tuvieron un año muy intenso, no me refiero únicamente con esos cambios de humor o de repente lo que comentaba al inicio de este video, que se dejaron llevar por personas malintencionadas que de repente los apartaron de personas que pueden llegar a ser importantes para ustedes, sino que también estamos hablando de un año en el que Scorpión se vio expuesto a muchos retos, la familia los llevó muchas veces a los límites, la pareja, y esto no lo quiere Scorpión para el 2022. De hecho, van en busca de una vida más tranquila, en el que si tienen poco o mucho les da igual. Lo que van a buscar es la seguridad y la tranquilidad que no tuvieron este 2021 que se nos está yendo. Así que parejas de Scorpión, es tiempo de agarrar a su Scorpioncito y decirle, tenemos que hablar. Y hay que ponerse al día si es que todavía hay amor en la relación, porque de otra manera, pues Scorpión no está muy dispuesto ni a la violencia, ni a la agresividad, ni a estar teniendo problemas cada día con su pareja. Y en el caso de los caballeros y las damas de Scorpión que me están escuchando, ni se las piensen mis ángeles. Eso de no querer hacer daño muchas veces termina por hacerles daño a ustedes. Así que también ustedes hay que utilizar esa palabra de tenemos que hablar. Por ahí creo que fue en octubre o en noviembre, no me acuerdo, pero hablábamos justamente de que los silencios muchas veces dañan más con la relación que el sentarnos a hablar, por dolorosa que sea la verdad que vamos a escuchar o que vamos a decir, muchas veces es mejor que soportar esos largos silencios en la relación donde ninguno dice nada, pero por dentro están pensando cuándo van a dejar esa persona o por qué siguen ahí. Eso es feo, mis ángeles. Así que sin miedo vamos a buscar nuestra felicidad en el 2022, porque el año pues se presenta bueno para nosotros y este 2021 pues lo vamos a terminar también bien. Hay que aprovechar y hay que luchar por nuestra seguridad y sobre todo por la armonía en nuestra vida, porque ya lo dicen, por ahí lo dice el muy bien dicho, mis ángeles. La felicidad y la tranquilidad se parecen tanto que hasta lo confundimos. Y bueno, los solteros de escorpión van a estar muy cotizaditos, aunque no precisamente en la casita blanca con el perro, con el gato y muchos niños corriendo por el jardín, pues digamos que sí van a estar abiertos al amor, a que aparezca por ahí alguna persona importante para no comenzar en soledad desde 2022. Sin embargo, hay que reconocerlo, no es algo que le quite el sueño a escorpión. Pero sí tienen posibilidades de cerrar este año en compañía y por supuesto, mis angelitos, que hay que ponernos atentos, porque escorpión no nada más quiere una cara y un cuerpo bonito. También les gusta tener una persona con la que puedan hablar fuera de la alcoba. Así que muy listos para que no me pierdan el tiempo. Y bueno, en lo referente a la salud, ¿qué te puedo decir? Vas a estar con mucha energía, vas a estar muy vital. Sin embargo, no hay que confiarnos. Escorpión no hace mucho caso del asunto de descansar y no le gusta que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué te parece si le hacemos caso al cuerpo? Y si nos sentimos mal, si estamos cansados, si tenemos hambre, si de repente traemos mareos, etcétera, etcétera, no hay que dejar pasar esas cositas por alto si es que quieres terminar este año feliz y contento. De otra manera, no te me quejes, que nuestra mente y nuestro cuerpo también necesitan descansar. Así que este mes de diciembre date tus tiempos para descansar lo suficiente. No va a ser un mes de muchas fiestas. No porque no te inviten algunas, sino porque tú eres una persona juiciosa, eres consciente, te cuidas. Y precisamente por eso no creo que te me vayas a arriesgar. Pero de cualquier manera, no está por demás pedirte que te cuides. Y esto incluye que no trabajes fuera de tus horarios de trabajo. Cuida tus tiempos, trata de dar también tiempo para ti, para tu bienestar, para socializar, y que no todo sea trabajo. Acuérdense de lo que siempre les digo yo en este canal, en la vida hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y bueno, en el tema del trabajo, digo, ya entrados en aquello de que no trabajes de más, en cuestión de trabajo, por supuesto que vas a estar con mucho trabajo. Te vas a sentir por momentos algo presionado, pero tómate las cosas con calma. Está cerrando el año, y a como de lugar hay que luchar por nuestra armonía, por estar bien con los demás, pero también con nosotros mismos. Así que en cuestión de trabajo, no hagas nada que no quieras hacer. No te me metas en problemas por ayudar a compañeros. Yo no digo que no, en cuestiones de trabajo sí, pero por favor, todo lo que sea mentir por un amigo, todo lo que sea decir que tuviste algo que no viste, todo lo que sea de reconocer el trabajo de alguien, cuando tú sabes que no se hizo ese trabajo, evítalo, porque eso sí que te puede meter en algunos problemas. Para Scorpión, en cuestión de trabajo, digamos que el año se terminó. Van a recoger lo sembrado en el 2021, pues sí, pero van a tener que esperar para los buenos ofrecimientos de trabajo, para los buenos arreglos, los buenos contratos, etcétera, etcétera, hasta el 2022. Van a comenzar el año con el pie derecho, y si ustedes logran mantenerse, lo van a cerrar fenomenal el 2022. Pero de momento lo que nos ocupa es el 2021. Hay que poner mucha atención en todo lo que haces y vamos a tratar de no querer abarcar más de lo que podamos hacer. Esto incluye que no te me comprometas en cosas que tú de antemano sabes que no puedes realizar, solamente para que tu jefe o algún amigo se sienta complacido. Aquí de lo que se trata es de que quedes bien contigo mismo a partir de este mes de diciembre. ¿Por qué? Porque estás cerrando un año muy pesado y es tiempo de que te concretes en tus logros y en esas metas, en esos proyectos que ya tienes casi a punto de concluir. Todo lo nuevo, ya no lo toques, espérate hasta el 2022 y te puedo garantizar que va a ser un muy buen año. Pero de momento es tiempo de relajarse. Trabaja con lo que tienes que trabajar y date tus tiempos, como ya lo dije, para descansar. No te van a faltar de repente que la crítica, que el chismecito. Pero acuérdate que Scorpión va a cerrar muy bien su diciembre y no se va a dar tiempo para andar confrontando ni aclarando absolutamente nada. Deja que fluya la corriente y tú ya sabes, ve con ella, que te va a llevar a una muy buena orilla donde para el 2022 Scorpión va a brillar como no ha brillado en todo este 2021. Así que respire Scorpión, que vas a cerrar un año que fue difícil, pero vas a comenzar uno, que no solamente va a ser de éxitos para ti, también va a ser un año que va a ser mucho más fácil que este 2021 que estamos dejando. Así que sonríe, que te esperan cosas buenas, bonitas y maravillosas para el 2022. ¿Y eso qué, abuela? Pues que cierres tranquilo tu 2021. Ya trata de no discutir, trata de que nadie te saque de control en el trabajo y deja que las cosas fluyan, que no te vas a arrepentir. En cuestión económica, no vas a tener mucho de qué preocuparte, salvo de pagar facturas y ponerte al día en pago si es que quieres una feliz Navidad. Que no sean muchos los regalos que compres para los demás esta Navidad y que sí sea mucha la tranquilidad que compras con ese dinero para ti. Hay que ponernos al día menos deudas y hay que avanzar más con nuestros pagos. No me dejes las facturas pendientes, no me dejes esos gastos que necesitas hacer en ti, ya sean en medicina, en ir a ver al médico, en comprarte algo que tú necesitas porque tienes que darles a los demás con ese dinero que puedes llegar a tener este mes de diciembre. Por favor, compra tu tranquilidad. No te vas a arrepentir, escorpión, porque vas a comenzar un 2022 con el pie derecho. Y bueno, en casa con la familia, con los amigos, digamos que vas a estar en un ambiente muy navideño. El año fue difícil y definitivamente escorpión no está dispuesto a discutir con nadie. Ya hace unos momentos te decía que en el trabajo hay que evitar las confrontaciones y te recomiendo lo mismo para la familia. Y eso te lo digo porque escorpión va a estar muy dispuesto a ayudar con los preparativos de la cena, del árbol. Van a estar dispuestos a gastar, pero como ya te recomendé en el asunto de las finanzas, vamos a guardar dinerito para comprar tranquilidad. El asunto de los regalos te va a durar una noche. Pero la tranquilidad que te compres con ese dinerito te va a ayudar a que comiences con el pie derecho el 2022. Concéntrate, por favor, un poquito más en ti, aunque sea por este año solamente. En la pantalla final les dejé un video de navidades con la abuela. Te recomiendo que lo escuches con atención y que vayas y te compres tus dos kilos de galletas. Y si vas a hacer regalos este año, que sea a personas que realmente se ganaron ese regalo, a personas que te dan un regalito cada año y que no pase como pasa la mayoría del tiempo. Que escorpión le da regalos a todo el mundo y a escorpión me le dan un regalito, ¡ay! el próximo año, ¿eh? Si es que este año, ¡ay! la verdad no tenía dinero. Esa gente está comprando su tranquilidad y el dinero lo va a invertir en cosas que sí necesita. El asunto de los regalos hay que pensarlo y repensarlo, escorpión. Acuérdate, quieres cerrar el año con tranquilidad. Así que con tu dinero lo que compras es tranquilidad. Los amigos, aunque van a ser cercanos, escorpión, digamos que no van a ser las personas favoritas de escorpión porque va a estar inmerso en otras cosas. Escorpión va a estar muy reflexivo en su vida, en qué cosas son las que quiere, en cuáles son las cosas que espera que le traiga el 2022. Y este año, escorpión, vaya que sí está dispuesto a trabajar por todo lo que me le quitó el 2021. Y te digo que escorpión te espera un muy buen año, pero de eso ya hablaremos en escorpión 2022, que ya te lo estoy preparando. Bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Por favor, cuídense mucho. Vamos a recapitular cuáles fueron las cosas buenas y malas del 2021 y vamos a tratar de no ser injustos, sobre todo con esas personas que quieren estar al lado de nosotros y que nosotros por recomendaciones nos hemos alejado. Se pueden estar perdiendo de grandes amores, grandes amigos y grandes amistades. Y no les revuelvo amigos con amistades, porque amigos hay de muchos tipos. Las amistades son aquellas que están cuando las necesitamos. Y tal vez esas personas que estamos desechando, sean personas que van a tener mucha valía a futuro. Así que hay que hacer un recuento, escorpioncitos. Pero bueno, mis ángeles, les mando un fuerte abrazo. Les deseo felices y esta feliz Navidad, feliz año. Pero esas felicitaciones se las doy en el siguiente video. De momento, mis ángeles, ya se las saben. Compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas y ayuden a la abuela. Y antes de que se me vayan, me regalan un me gusta. Y si tú que me estás escuchando, no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando, hombre? Mira que te va a gustar este canal y vas a tener una abuela virtual. Aunque bueno, últimamente no puedo escribir porque traigo una manita medio mal, por ahí me enferme de la garganta y total que ha sido una ruina. Pero estoy trabajando en componerme. Bueno, mis ángeles, bendiciones y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.